... Clásico del fútbol uruguayo, el partido más importante de este país. Nacional frente a Peñarol. Estadio colmado y con muchísimo color. Así lucían las tribunas de nuestro máximo escenario deportivo. En la salida de Nacional y aquí en la salida del conjunto del Tito Goncalves. Notable el colorido en las tribunas para recibir a las dos cabisetas más importantes de este país. Partido por la décima segunda jornada del torneo de apertura, Daniel Fedorzuk, el árbitro que dio inicio a la máxima fiesta futbolística del Uruguay. Así lo veía Arrua Barrera y el comienzo fue favorable para el conjunto aurinegro. Pase de Pacheco para Jonathan Rodríguez y luego el cabezazo que llegaba del hombre de Peñarol, del número 8. La pelota pasaba cerca del arco defendido por Bava y era el primer aviso. Y aquí el segundo, cuando Nacional había comenzado quizás un tanto mejor. El partido Peñarol era el que llegaba con más peligro. Y este hombre tuvo un gran partido. Se llama Jonathan Rodríguez, es floridense. Y por el lado de Pablo Álvarez se hizo realmente un partido para el mejor de sus recuerdos. Porque corrió por izquierda aquí la habilitación notable de Píriz. Corre, se la lleva de cabeza y ante la salida de Bava, ayudado por el palo, la manda al fondo del arco y mete el 1 a 0 para Peñarol. Corría el minuto 15 de la primera parte Nacional, perdía 1 a 0, pero rápidamente encontró el tanto de la igualdad. Un buen centro del corazón del área, lo mete el Nacho González, así lo vivía Arrua Barrera. Y el delantero, el número 24, Iván Alonso, que anota de cabeza y empata el partido. Gol número 10 para este número 24 que le gana a toda la defensa de Peñarol y también a Castillo y al partido 1 a 1. Pero Peñarol no lo dejó ni respirar al Nacional. ¿Por qué? Porque en este saque de Castillo, vean el movimiento de pelota, corre solo a guiar, se saca de la marca al número de Nacional y la sede. Para Jonathan Rodríguez que le devuelve un pase magistral y esto es un golazo. El golazo por donde se lo mire, porque todo por abajo, sale el arquero y todo por el costado izquierdo. Así lo festeja el Lolo Stoyanov con una camiseta que decía Bernardo, en honor al segundo nombre del hombre de Peñarol, que anota el segundo tanto y vuelve a marcar la diferencia en el partido. En el arco de la Amsterdam para Peñarol que ganaba 2 a 1. Cerca del final del primer tiempo llega este centro del Nacho González y por poco el cabezazo de Arismendi no se transforma en el 2 a 2 en el partido. Y cuando comenzó el segundo tiempo, aquí en esta jugada otra vez por abajo, lo dicho a la velocidad de Jonathan Rodríguez, el buen entendimiento futbolístico entre Aguiar, Pacheco y este floridense que le dio una enorme alegría a todos los hinchas de Peñarol en la tarde del domingo en el Estadio Centenario y aquí esta imagen es espectacular. Vean lo que decimos, una jugada por abajo, en tres toques, pase de Aguiar, pase de Pacheco, corrida de Jonathan Rodríguez que le gana al defensor y define de pierna izquierda para poner el 3 a 1. Un notable partido de Jonathan Rodríguez, la figura del encuentro en el Estadio Centenario. 3 a 1 ganaba Peñarol y aquí las imágenes que no queremos mostrar. Fedor Zuc tuvo que llamar a la fuerza pública por incidentes que salieron en la tribuna Amsterdam donde estaba el público de Peñarol. 11 minutos estuvo detenido el encuentro, se jugó hasta el 58. Luego de todo el separate llegó otra vez el fútbol. Recova ya estaba en cancha y el que atajaba era Juan Castillo. Jugada para Nacional que va a derivar en el 2-3 para poner a tiro al equipo de Rúa Barrena. Pase final de Recova para el MAM Marismendi que anota el 2-3 en el arco de la tribuna Amsterdam. Así se ponía interesante y dramático el partido en el Estadio Centenario. Le quedaba poco al encuentro clásico y Nacional se ponía a tiro de Peñarol. Ponía el encuentro 3-2. Aquí está el pase de Álvarez, no puede cerrar el Bantazar Silva. El pase y luego el último que la toca de pierna izquierda es el chino. Recova que asiste en forma notable al MAM Marismendi para poner el 3-2 en el partido. Y aquí lo pudo liquidar Peñarol. Un muy buen pase de Aguiar para Lolo Toyanov que tuvo que entrar por Jonathan Rodríguez que se fue con una contractura y el 11 se lo pierde de forma increíble. Así se terminó el clásico en el fútbol uruguayo. Nacional cayó frente a Peñarol. Se mantiene con 24 unidades. Peñarol llega a 15 en el marco del torneo de apertura. El clásico fue Aurinegro. Peñarol 3, Nacional 2. El clásico fue Uruguayo. Un saludo. Muy bien. Muy bien. Una vez más fuerte, le pudo desplazarse. Muy bien. Ayúdoller se tiene un afecho. Y, más, 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 más. Esta es la parte inferior. Ouye, muy bien. Gracias por ver el video.